Pero la verdad es que al punto en que hemos llegado, eso no había imaginación posible. Yo creo que nadie jamás se imaginó lo que veríamos en estos momentos, el ridículo, el absurdo, el delirio que está sucediendo en este momento en lo que es el gobierno de Cataluña. Vamos, el desgobierno de Cataluña. ¿Por qué triunfa ese discurso que usted califica de delirio en tanta gente en Cataluña? En al menos dos millones de personas. ¿Falta de un discurso seductor que enamore? ¿O también porque controlan allí? ¿Lo controlan casi todo? Bueno, yo creo que lo primero que sucede, yo entiendo perfectamente, estas personas que votan Puigdemont, estos partidos, los entiendo porque han sufrido 30 años de adoctrinamiento, no adoctrinamiento, casi una doma, una auténtica doma desde todos los medios, desde todos los lugares, incluidas las escuelas. Por lo tanto, es lógico que esto suceda. Para un conjunto importante de catalanes, el español es el enemigo. Todo, desde la lengua, a las personas, a la política, se haga lo que sea. Y eso es la consecuencia de 35 años de adoctrinamiento. Tabarnia es esto. Tabarnia lo que busca es generar un movimiento optimista, un movimiento cívico, volver a recuperar el sentido común, una cierta alegría, una Cataluña que ha quedado ensombrecida. Por lo tanto, pues esta es nuestra intención. Y como Tabarnia supongo que habrá otros movimientos, otras posibilidades, que reaccionarán frente a esta inmensa epidemia que lo ha invadido todo. Tabarnia que utiliza la ironía y el humor como respuesta al mensaje independentista, digamos, unilateral, no sé si le ha sorprendido que hasta en el fútbol se hable de Tabarnia. Bueno, yo le agradezco a Piqué estas manifestaciones, porque en fin, no se ha oficializado. Él es un magnífico futbolista nacional, internacional, por lo tanto ha oficializado a Tabarnia. Pero también al mismo tiempo tengo que decir que también es la demostración de cómo el mundo del deporte ha sucumbido también a las ideas del nacionalismo. Cómo el nacionalismo ha contaminado hasta el deporte, que el deporte parecía que tenía que ser una cosa al margen de la política. Pues no. Lo que se ha ido al todo del mundo del Barça, todo esto también ha formado parte del ejército nacionalista. Esta comedia puede durar. Puede durar porque en el fondo a los nacionalistas ya no les queda nada. Por lo tanto les queda este símbolo de Puigdemont, este presidente huido, pero claro, no ha huido por heroísmo, como es lógico. O sea, ha huido porque teme la cárcel, porque tiene miedo que se le aplique la ley. Por lo tanto, yo creo que Puigdemont lo que está haciendo ahora ya es un esperpento. Es un esperpento que nosotros, en el mundo de la comedia, jamás seríamos capaces de superar. En la ignorancia, si yo le doy un talón en estos momentos a usted para comer gente... No, 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 se lo voy a coger, no se lo voy a coger, no se lo voy a coger. ¿De mil millones de pesetas? ¿Usted lo acepta? ¿Usted está cometiendo un delito? Bueno, pues si no lo declaro y si tal, sí, claro que no estoy haciendo nada. ¿De mil millones o de cien mil pesetas? Presidente, en España... Pero no me lo va a dar usted tampoco, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí, pues muy tranquilos usted y yo, no vamos a delinquir. Éramos bastantes las personas que en Cataluña sabíamos que Jordi Pujol no era trigo limpio. Esto sí que lo sabíamos unos cuantos. Y de aquí que yo hice precisamente la obra Un Presidente, donde salían aquellos niños con unas maletas llenas de dinero que eran sus hijos. Por lo tanto, esto ha sido la gran desgracia de Cataluña, ¿no? Seguramente que si en vez del señor Pujol hubiera habido otro político, pues quizás no estaríamos en lo que estamos. Él ha sido quien ha fabricado toda la estructura, pero claro, es una estructura podrida por dentro. Es una estructura de impostura total. Porque un señor que iba pregonando la moral cada día tres o cuatro veces a través de su televisión, de sus radios, al mismo tiempo que hacía esto, pues, en fin, hacía sus pequeños o sus grandes negocios. Por lo tanto, es una situación de impostura. Eso ya no se aguanta por ninguna parte. ¿Por qué? Para mantener un mínimo de dignidad hay que mantener naturalmente la moral. Y el señor Pujol no mantuvo esta moral mínima, tuviera las ideas que tuviera, mantuvo la moral mínima para ser presidente de la Generalitat. Tabarnia es una broma, pero que refleja bien a dónde lleva el derecho a decidir si se extendiera esa parte de Cataluña, el resto de Cataluña, lo que quedaría como Cataluña, tener una renta per cápita, pues, de las más bajas de España, pues, a lo mejor similar a Castilla-León. Es una urbana zona rural, ¿quieres decir? O sea, cambiaría muchísimo esa visión que hay de la Cataluña motor de la economía española, vamos. Es cierto que el chiste pone en relieve algo que sí que es una realidad, que es la contradicción en la cual hay unos políticos que hablen en nombre de toda Cataluña, cuando toda Cataluña en esto lo que está es partida.